Buenas, aquí Freiner comentando y esto es Dusty Revenge en Midnight Ride. Parece ser que es una pantalla de un tren. A ver que... Oh, dice que hay un nuevo tipo de bicho. Tiene escudo. Y el otro también, el vato este. Y ya salta y hace coser. Vamos allá. Dice que el escudo me lo tengo que descargar. O con... Ataques fuertes. O de los aliados también serviría. Venga, aquí saltamos. Eh, el ruido este. Eh, esto. Uh, que me viene. Otra vez. Uh. Pues hay que hacerlo poco a poco, si no... Voy a coger esto. Vamos allá. Eh. Más gatitos que no había visto. Esto ya se mueve más, eh. Venir aquí, venir. Vale, para atacar nada... Pues vamos pa'lante. Pum, pum, pum. Gatitos. Vais a morir pronto. Vale. Mierda, hay un robot de estos que jode mucho. Es lo primero que me tengo que cargar. Como ataque... Fuerte... Uh. Mira. Me ha quitado la mitad de la vida. Hay que ir ya a tope. Muere. Vale. Parece que ya... ¿Y este? Ahora. Venga. Mira, un punto B guardado. Por si me muero. ¡Oh, mierda! ¡Uy! Me ha dado el cabrón. Jodido robot. No muere. No se lo lleva. ¡Oh, me ha dado! Me ha muerto de milagro. No paran de pasar. ¡Pum, pum! Mira. Parece que ahora le he conseguido. ¡Oh, me ha... Me ha... Me ha podido. Mierda. Ahora que lo había conseguido. Bueno. Ahora iré al grano. Y... Iremos por faena. Eso no más pasa. Parece ser. Cuando estoy en esta zona. Así que... Si me voy de aquí... Y el robot me sigue. Y esto lo puedo esquivar perfectamente. Mira. ¡Ándale! ¡Pum, pum, pum! ¡Mariros! ¡Cacitos malos! ¡Ah! 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 ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vale! ¡Eh! Aquí atrás hay algo. Joder. Colecto muchos... Recipientes de estos. Pero todos son diferentes. De las tres barras que tengo. ¡Venga! ¡Venir aquí! ¡El duro! Ven aquí también. Te voy a darle lo tuyo. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Tú y yo, eh! ¡Ah, bueno! ¡Y el último! ¡Ahí! ¡Me cuesta caer! ¡Mira, un punto he guardado! ¡Eh! ¡Esto hace pupa! ¡Ah, vale! ¡Oh! Ya lo entiendo. Tengo que pulsar aquí. Y cuando no esté el... Esto... El líquido de este... O el gas. ¡Venga! Ahora este. Que se levante. Esperamos a que no haya nada. Y vamos. ¡Oh! No lo había visto ese. Otro robot de estos. Pues me ha pegado bien, ¿eh? Primero... Me cagamos a este. ¡Eh! Vienen más. Me cago en de hoy. ¡Ven aquí, robot! Voy a dar de lo tuyo. ¡Ven aquí, robot! ¡Uy! ¡Casi me da! No te he visto con las intenciones. ¿Qué te crees? No, no, no me lo he olvido, pero no, necesito. ¡Venga, remátalo! No sé, según no lo ha hecho nada, ¿eh? Aún no, a lo otro. No puede ser. Bueno, pues... Parece que ya está. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.